Hay cazadores en el área. Manténganse a la alta. Entendido. ¡Gracias! Bien, lo tengo. ¡Atención! ¡Bomba lista! ¡Un rezagado! ¡Un rezagado menos! ¡Derribado! ¡Ya está uno menos! Necesito... ¡Bomba lista! ¡Un rezagadurista! ¡Derriba uno! ¡Cuidado! ¡Un rifle! ¡Suscríbete! 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 ¡Están usando humo! ¡Derribado! ¡Data uno! ¡Data uno! ¡Data uno! ¡Atención! ¡Bombalistas! ¡Una un rifle! ¡Cayó! ¡Un cazador menos! ¡Turista! ¡Uniles! ¡Uniformados! ¡Un cazador menos! ¡Un cazador menos! Necesito medicina. ¡Cúbreme! ¡Con cuidado! ¡Me dieron! ¡Estoy herido! ¡Un cazador menos! ¡Que alguien me cubra mientras me ocupo de esto! ¡Una un arma! ¡Me dieron! ¡Más! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que algo así es! ¡Akúm! ¡Más! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Atención! ¡Bombalistas! ¡Derribado! ¡Un uniformado! ¡Una defienda! ¡Derribué a uno! ¡Nadie se recupera de eso! Necesito medicina. ¡Cúbreme! ¡Una mesa! Necesito medicina. ¡Cuida detrás! ¡Casador! ¡Aguanten! ¡No pueden seguirnos al ritmo! ¡Va a explotar! ¡Curricio! ¡Pues un uniformado! ¡Cúrgate! ¡Aguanta! ¡Cuidado! ¡Un rifle! ¡Cuidado! ¡Un rifle! ¡Atención, un rifle! ¡Sacado, atención! ¡Un trasador, atención! ¡Bien! ¡Ya está, aún un mes! ¡Sacado, atención! ¡Cayó! ¡Un rezagado menos! ¡Turista! ¡Sacado, atención! Atención, bomba lista Terminé, hagamos ¡Cuidado, un rifle! Uno menos ¡Uniformado! ¡Atención, bomba lista! ¡Atención, bomba lista! ¡Daña uno! ¡Atención, bomba lista! ¡Estoy herido! ¡Necesito meterle! ¡Me dieron! ¡Me dieron! ¡Un desagado! ¡Me desangro aquí! Espera, puedo vendarte la herida ¡Te lo agradezco! ¡Nadie se recupera de eso! ¡Bien! ¡Lo tengo! ¡Vamos! ¡Casa poco! ¡Atención, bomba! ¡Haga uno! ¡No! ¡Ya está uno menos! Solo queda el último grupo. ¡Un rezagado menos! ¡No! 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 Eso es. Terminamos. Informen a la base que regresaremos. ¡No! 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 ¡No!